Presentamos a nuestro invitado. Ministro del Interior, Guillermo Franco. ¿Cómo le va, Ministro? ¿Qué tal? Bien. ¿Cuál es su evaluación de esta votación del Senado? Bueno, fue una votación en que triunfó quienes no quieren avanzar con un cambio de la Argentina. Creo que hay un tema de audio, me voy a correr a ver si yo estoy acoplando con él. Estoy probando en vivo, ¿eh? Sí, sí. Acompáñenme con... Ahí está, perfecto. Adelante. ¿Quién triunfó? Los que no quieren el cambio. Los que no quieren el cambio. Sí, claramente. No me parece tan preocupante. A mí me parece que es lógico que se debatan los temas y que quienes están en contra de cambiar lo expresen. Porque, en definitiva, esto no es una sola estación, ¿no? Esto es un viaje donde hay varias estaciones hasta el cambio definitivo. La próxima estación va a ser el 2025. Ok. Entonces, en ese trayecto, la gente va a analizar qué es lo que pasó hasta ahí, quiénes obstaculizaron un verdadero cambio en la Argentina. Y supongo que lo ha planteado el presidente en más de una oportunidad. Vamos a ganar las elecciones del 2025 y vamos a ir a ese parlamento con otros números. Pero hasta, claro, falta, Guillermo, porque el DNU tiene cosas importantes que modifican la vida de la gente. Ley de alquileres, los contratos en dólares, la educación como servicio esencial, cosas que para mí estaban buenas. Falta de diputados. Pero si se cae, se cae todo lo que estoy nombrando. Bueno, insistiremos a través de... Yo he escuchado varios de los discursos hoy, ¿no? Sí. Porque me interesaba ver cuáles eran los conceptos. Escuché discursos malos. ¿De quién, por ejemplo? Algunos con mucha hipocresía. ¿De quién? El de Mayans, por ejemplo. ¿Mayans, hipócrita? Sí, Mayans. No se hace cargo de nada de lo que pasó. Digamos, le echan a la culpa a este gobierno. Y él, durante cuatro años, fue presidente del bloque en el gobierno anterior y no daba estos tratamientos. Porque están todos los DNU del gobierno anterior sin tratarlos. Pero, Ministro, ¿ustedes ya están pensando en el 2025? Porque en un momento era mayo, el pacto de mayo. Yo digo que esto es un trayecto. Hoy tenemos minoría y somos conscientes que somos minoría en el Parlamento. Pero, ¿qué puede pasar en diputados? No, yo creo que en diputados vamos a pelear la vigencia del DNU, por supuesto. Estamos con otros números y otros aliados. El peronismo o kirchnerismo tiene un bloque minoritario ahí. Y yo creo que ahí tenemos serias chances de sostener. De que no sea bochado en diputados. De que no se caiga en DNU. De que no sea rechazado. De que no sea rechazado. ¿Y por qué muchos de Juntos por el Cambio, que se supone que son aliados de ustedes, por ejemplo, los radicales, no los acompañan? ¿Algunos radicales? Bueno. Lustó y Blanco. Bueno, Lustó es una cosa muy particular, ¿no? Porque... ¿Por qué? A ver, porque yo creo que ahí él tiene una disputa de egos entre economistas. Y creo que es uno de los que no puede tolerar que un economista rupturista como Milley sea presidente de la República. Y el que se considera un gran economista, autor de la 125, recuerdo. ¿Qué chicanero? No, porque me chicañó a mí hoy en su discurso. ¿Con qué te chicañó? No sé, me dijo que era de la casta, con Scioli, no sé, una cosa. Ah, entonces, chicana por chicana. Yo quiero recordar la historia del señor Lustó, porque el señor Lustó fue presidente del Banco Provincia antes que yo, y fue un desastre su gestión. Y después de eso, yo recuperé el Banco Provincia durante la gestión de Scioli Gobernador. Yo lo recuperé. Yo me fui con aplausos y él se fue por la puerta chica del Banco Provincia. Y el señor Lustó fue el autor de la 125 con Cristina Fernández de Kirchner. Y hoy votó con el kirchnerismo. No sé. Primero, a ver que lo veo enojado. No, 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 enojado. No me enojado. Enérgico. Pero me parece que hay que llamar a las cosas por su nombre. ¿Pudo haber hecho las cosas diferente la vicepresidenta Victoria Villaruele? A ver, yo creo que... A mí no me gusta esta polémica o generar una polémica sobre hechos que no existen. Bueno, pero... ¿Puede haber diferencia de opiñón? Usted dijo a la mañana que la habían presionado. No, no, no. No es que la presionaran. Yo dije que la circunstancia que se daba en el Senado con muchos senadores pidiendo una sesión, ella la vino sosteniendo durante un tiempo y ahí ella pensó que se le rompía la posibilidad de gobernanza del Senado como presidenta, ya no integra el Senado, sino que la... La presidenta. La presidenta, ella entendió que tenía que hacerlo. A lo mejor lo que uno, si es, no, no, yo no quiero hacerle una crítica porque no me corresponde, pero en todo caso si uno puede ver algo que no fue lo más adecuado fue no haberlo conversado con el presidente de la Nación directamente. Y no lo conversó, ¿por qué no lo conversó? No, no sé si ellos han conversado. Pero ¿no es grave que el presidente y la vice no hablen, no tengan línea directa en algo tan sensible? No, 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 no hagamos especulaciones porque yo la verdad que he visto que el presidente y la vice tienen conversaciones, tienen buena relación entre ellos, pueden tener diferencias como tienen diferencias todos, digo, a lo mejor claramente son personalidades distintas. Yo lo que escuché, ahí te pregunta Nico, es que vos dijiste con Longobardi que tal vez ella no debería haber introducido el tema en el debate. Ella introdujo en el temario de la sesión finalmente este tema porque tenía pedido en la sesión y tenía muchos pedidos de senadores para que lo introdujera. Pero no me parece, yo no me prendo en teorías conspirativas sobre esta situación, me parece que ella sintió que tenía que hacerlo y lo hizo. Ok, Nico. Hola, Franco, ¿esto va a condicionar el acuerdo con los gobernadores y la próxima votación, por ejemplo, de la ley Omnibus? Que hay un nuevo proyecto, ¿no? No, a ver, nosotros tenemos armado un proyecto de ley bases, no me gusta llamarla Omnibus. Tenemos un proyecto de ley bases y tenemos también un proyecto de reformas fiscales. Esos proyectos los estamos conversando con los jefes de los bloques, aliados principalmente para ver si estamos en condiciones de obtener las mayorías necesarias. Y también con los gobernadores que nos están, nos han planteado el otro día en la reunión que querían conversar sobre ambos proyectos. A ellos les interesa mucho varios de los aspectos de las ley bases y también algunos de los temas vinculados a las reformas fiscales. Y lo vamos a conversar, por supuesto, y estamos conversando. Hay alguien mirando el programa en Casa de Rosada y lo que me dicen es, si se llegara a caer eventualmente la ley, vos decís que no, la vamos a mandar de nuevo, me están diciendo. El DNU. El DNU, el DNU. Lo vamos a volver a enviar, se va a volver a decretar y van, igual que pasó con la ley de base, me lo está diciendo una fuente importante. ¿Como decreto? Sí, 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 se va, tal vez en parte, lo mismo pasó con la ley de base, como que van a insistir. ¿Te lo dicen en este momento por ahí o...? No, por acá, por WhatsApp, si querés te muestro el mensaje. Si querés te lo muestro. Bueno, por supuesto que el gobierno lo puede hacer. Yo creo que hay que evaluar cada circunstancia, ¿no? O sea, yo digo, esto no está caído, el DNU está vigente, va consolidando derechos en la gente, los que se hagan responsables y los que lo voltean, que le expliquen a la gente por qué va a haber problemas en el mercado de alquileres. Yo digo, ¿cuánto tiempo estuvieron debatiendo en el Congreso de la Nación el tema ley de alquileres? Mira, hoy lo escuchaba, entre los discursos que escuché, hubo tres discursos que me parecieron muy buenos, no escuché todos, ¿no? Bueno, me pareció muy bueno el discurso del senador juez. Mira. Porque además de la gracia que habitualmente tiene, esta vez lo dijo con mucha seriedad, con mucha vehemencia y con mucha emoción, porque habló de varios temas, ¿no? Y él hizo un cuestionamiento al propio Senado y sin ser del partido de gobierno, como dijo él, él no lo votó a mi ley ni está de acuerdo y tiene diferencias, pero él cree que hay que apoyarlo porque la gente votó lo que él dijo que iba a hacer y lo que está haciendo. Después lo escuché al senador Romero, que es una institución adentro del Senado, que explicó con mucha claridad, porque hubo muchos cuestionamientos sobre la constitucionalidad o no del DNU, y él explicó con mucha claridad cómo ha habido DNU, desde el primero del gobierno de Alberto Fernández, que estaba vinculado con la pandemia, que incluía normas penales adentro del DNU cuando no debiera abarcar. Y así siguió con varios. ¿Ustedes esperan que la corte se expida con esto? Perdón, perdón, una última antes. Sí, sí. Y después lo escuché al senador Bischi, del radicalismo, en su exposición final, donde dijo una cosa también muy interesante. Este DNU tiene de bueno que nos ha puesto a debatir temas que le interesan a los argentinos y que no hemos sido capaces de tratarlos hasta hoy. Ley de alquileres es un tema que le interesa a la gente. Todos estos temas le interesan a la gente. Contratos en dólares es un tema que le interesa a la gente. Todos estos temas le interesan a la gente y nosotros no los hemos atendido. Y el DNU del presidente Milley nos hizo estar hoy debatiendo cosas. Hablando de eso, está Pablo de León. Ahora, tomo, ministro, algo que recién decía muy buena información de Johnny. El gobierno va a empezar a mandar, por ejemplo, ley de alquileres. Y empezar a mandar así por capítulos lo que supuestamente quedaría afuera si rechazan el DNU. Ahora, la pregunta es, ¿va a primar el diálogo, como usted dice, en todos lados, o va a primar la discusión con la casta? Porque en el diálogo me parece que el bloque de Lorego, los radicales, los gobernadores con los que usted habla, tienen predisposición. Ahora, si la pelea es que son todos la casta, ahí van a tener un problema para aprobar todas estas cosas y la ley base que usted nombraba. No, yo creo que tienen que primar el diálogo, sin duda. Yo creo que tenemos que conversar con el resto de los miembros del Congreso y con los gobernadores para poder arribar a acuerdos que nos permitan aprobar las leyes, ¿no? Partiendo de, si yo que pertenezco a un partido que tiene minoría parlamentaria, le digo, no, vamos a hacer primar los cuestionamientos, etc., le diría, no, no vamos a sacar una ley. Yo creo que hay que dialogar, buscar acuerdos, en algunas cosas lo conseguiremos, en otras no, en algunas utilizaremos, como decía Johnny recién, DNU, en otras trataremos de aprobar leyes. Pero hay una que es súper sensible, que es la ley de reforma jubilatoria, la fórmula jubilatoria. ¿Están dispuestos a negociar algo? Hubo un intento esta semana que no salió de sancionar una nueva fórmula. ¿Eso lo van a debatir o es lo que el gobierno dice y si no, lo retiran? No, no, el gobierno tiene una propuesta que está dentro del proyecto que vamos a presentar de ley y bases, tiene una propuesta de fórmula jubilatoria que nos parece que refleja los intereses de los jubilados perfectamente con la mayor... ¿Quién le va a ganar a la inflación? ¿Cómo? ¿Quién le va a ganar a la inflación? ¿La fórmula? Se va a ajustar por la inflación, exactamente. ¿Y todo lo que se licuó entre enero y marzo? Se le va a poner un enganche que el gobierno lo estima. Es medio amarrete el enganche, el enganche dice 10% y la inflación de enero fue 20%. Así que ahí hay un 10% que hay que negociar. ¿10% rígido, 10% flexible? No, perdón, porque no es exactamente así. Porque la fórmula actual de jubilaciones tiene un mecanismo de ajuste. Como ese mecanismo de ajuste no está ligado a la inflación, sino a otras medidas variables, lo que se va a hacer es compensar esa pérdida con ese 10%. O sea, no es solamente que se va a dar... No es para compensar la inflación de enero, no es para compensar la pérdida de la jubilación de marzo. No es para compensar la pérdida. Y también, si vamos a hablar del tema de jubilado, tenemos que hablar de muchos temas, y por supuesto, el gobierno va a tener propuestas para todos los temas que tiene el sistema jubilatorio. Porque la irresponsabilidad del gobierno que agregó, mediante distintos sistemas, gente que no había hecho aportes... El anterior, dice usted. La moratoria. Ocho de cada 10, Franco, fue del año pasado los que se jubilaron, ocho de cada 10 con moratoria. Para poner los números generales, hay 3 millones de jubilados con aportes, 3.600.000 sin aportes. De la mínima, sí, exacto. De la mínima, la mitad y la mitad. Entonces, eso no es justo para los que aportaron. Y eso es lo que desequilibra el sistema. Hay un mecanismo en el medio que es la ley Espejo. La famosa ley Espejo está en el Congreso del decreto. Hay algunos diputados dialoguistas, traidores, un día y un día, que hablan de la posibilidad de votar esa ley antes de que llegue a discutirse el rechazo del DNU. ¿Es una opción para el gobierno? Sí, la ley refleja lo que decía el DNU, un fenómeno. ¿Qué problema va a haber? ¿No? Claro. Que esté la ley antes de que esté el rechazo de la discusión del DNU. Ok, pero el tema es, no vale solamente que un diputado o un grupo de diputados presente en una ley Espejo del DNU. Lo que vale es si se aprueba, claro. No, bueno, por favor. Guillermo, y te quiero preguntar esto. Si se llega a caer el DNU, después veré. ¿Está en riesgo el pacto de mayo? Un poquito te lo preguntó Diego, pero no terminaste de responderlo eso. El 25 de mayo es el pacto en Córdoba, qué sé yo. ¿Eso se puede caer? Bueno, eso es una propuesta que ha hecho el presidente y que estamos conversando con los gobernadores y tenemos toda la intención de continuarlo. A ver, si se cae el DNU, es un escollo en ese camino. Veremos si lo podemos... Porque Milley dijo, yo me acuerdo perfecto, hay dos cosas que tiene que haber antes del pacto de mayo. La ley de bases y el DNU. Si no está eso, va a haber conflicto, dijo Javier Milley. Si conflicto quieren, conflicto tendrán. Eso dijo en su... Eso lo dijo antes, ¿no? Lo dijo en la apertura de la otra sesión. Pero lo dijo antes de llamar al pacto. Sí. Después llamó al pacto. Era el mismo texto. Dijo, va a haber pacto, pero va a haber pacto sí. If, if. Sí, tal y tal. Vamos a ver, yo me prefiero seguir la secuencia del presidente. No, pero es importante esto. Lo primero que dijo, una de las primeras cosas que dijo el ministro del interior, que es, eventualmente, vamos al 2025, ahí podemos ganar en el Congreso y ahí vamos a tener, voy a usar la palabra, músculo político para hacer todas las transformaciones. ¿Se banca de acá con esta situación, la economía, etcétera, hasta el 2025? Hoy tiene un montón de apoyo, Milley. ¿Conserva el apoyo hasta 2025 sin estas reformas? Yo, a ver, yo creo que todo lo que viene llevando adelante el presidente Milley, el gobierno del presidente, hasta aquí, ha permitido obtener resultados que todos ustedes conocen, no lo voy a repetir, lo repito día por medio en cada programa en el que me invitan ustedes. Del equilibrio, el superávit. Pero, además, todos esos resultados van llevando a que en un tiempo no demasiado largo se puedan tomar medidas para los que no necesitan ninguna norma específica, como levantar el cepo y que eso genere el rebote de la economía. Cuando la gente vea que se domina la inflación, como se lo está haciendo, ¿no? Con la lentitud que tiene que tener, no es posible pasar de inflación 10.000 a inflación cero de un mes para otro, nadie esperaba eso. Si esperaba, una tendencia. Y cuando pegue un rebote de la economía en el segundo semestre del año, yo creo que la gente no solamente va a bancar lo que falta hasta las elecciones siguientes, sino que nos va a dar el triunfo.